Siempre nos hemos preguntado cómo encontrar esa verdadera felicidad. Y te voy a contar una historia. Había 50 personas en un seminario y al conferencista se le ocurrió hacer una actividad en grupo. Le pidió a todos que el globo que les entregara a las 50 personas escribieran con un marcador su propio nombre. Y estos globos los pusieron en un cuarto separado. Y les dijo, la misión de ustedes aquí es que cada quien encuentre su propio globo en 5 minutos. Todos estaban corriendo como locos, chocando. Era todo un caos, cada quien estaba buscando su propio globo. Se terminó el tiempo y al final de los 5 minutos nadie lo tenía. Finalmente el conferencista riendo se dice, ahora cada quien agarre un globo al azar y entrégaselo a la persona de la que es el globo. En menos de 5 minutos encontraron cada quien su globo. El conferencista les dice, quiero que veas este globo como tu felicidad. Siempre nos pasamos por la vida buscando, corriendo, chocando, buscando esa felicidad plena. Cuando la verdadera felicidad se encuentra en la felicidad de los demás. La mente está programada para ser solidaria. Porque si tú entras felicidad a los demás, espera ver que tu felicidad se multiplique. Porque el hombre solamente se realiza al servicio del otro hombre. Y eso es el propósito del ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!